Hola que tal, como están, muy buenas tardes, mi nombre es Héctor Luna y ya estamos en el diario del marketing y el día de hoy tenemos un programa super especial, porque una persona es un gran esfuerzo y ya saben que aunque uno esté en pandemia, en realidad pues la vida continúa y hoy viajamos, viajamos hasta, hasta muchos kilómetros de aquí de donde estamos y la verdad es que ya saben para el internet no hay no hay límites ni fronteras, pero antes de empezar, vamos a la presentación bien, el día de hoy tenemos un programa buenísimo porque hablamos de la situación que mucha gente está pasando ahorita, tienen deudas, no tienen trabajo, entonces el experto que tenemos hoy nos va a decir como podemos salir de deudas sin dinero, o sea desde ahí y que es, que es el tema del que vamos a hablar hoy, bueno pues es un tema super interesante, por otra parte nada más quiero antes hacer un comercial ya me llegó mi certificado, ya me llegó mi certificado, de el diplomado de marketing digital que la agencia está ofreciendo, oye soy el primer alumno y ya terminé mis 80 horas, estoy muy contento y este, la verdad está padrísimo, pero bueno vamos, vamos con el invitado que hizo un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros él, él, yo no tengo el gusto de conocerlo físicamente, pero es una excelente persona, a quien conozco hace ya algún tiempo, algunos años y su nombre es Vinicio, está por aquí, vamos a darle un fuerte aplauso Hola Vinicio, ¿cómo estás? Oye, oye, qué inquietante es este mundo digital y además, aparte que nunca nos hemos visto en persona estás, estás a muchos kilómetros de aquí de mi país y además estás de vacaciones entonces, entonces, la verdad es que, qué buena onda que estás por acá platícanos, mi estimado Vinicio, te dejo que te presentes Bueno, sí, mi nombre es Vinicio Ramos y mira, yo me dedico a transformar la vida de las personas alrededor del mundo con mensajes de abundancia, de prosperidad de crecimiento, de desarrollo personal, pero lo que te puedo decir, Héctor, que es mi marca personal es el tema de los resultados ¿Sí? Uno de los talleres, charlas, conferencias, webinars, entrevistas, así como estas yo te puedo garantizar y te doy mi palabra de que luego de que termines una interacción conmigo de cualquier tipo, vas a obtener resultados, de alguna forma, ¿eh? que pudiera contar cientos de historias de personas que han obtenido resultados luego de algunas de mis entrenamientos pues es mi marca personal siempre trabajando con las personas para que obtengan resultados ¡Bienísimo, Vinicio! Pero, perdón, platícanos antes de que entramos, te lleno en el tema, Vinicio platícanos ¿Cómo llegaste a ser la persona que eres hoy? O sea, ahorita ya vemos un producto terminado vemos a alguien que ya tiene una vida diferente pero, evidentemente, no siempre fuiste así ¿Qué proceso de la vida te trajo a donde estás hoy? No, pero si te cuento me voy a poner a llorar aquí no sé qué va a decir todo Bueno, pero brevemente platícanos la historia Mira, para contarte rápido yo soy soñador me encanta soñar vivo soñando y sueño cosas muy locas que terminan haciéndose realidad de hecho tú decías Vinicio ahora está de vacaciones y nos llegó por acá la verdad es que no estoy de viaje, sí pero no de vacaciones porque, entre otras cosas y esto lo voy a estrenar ni siquiera mi audiencia lo sabe ahorita sé que hay algunas personas que me están que son de mi audiencia que están conectados por aquí a ver sus mensajes saluden chicos que están por ahí digan que vienen conmigo pero sí, de viaje porque estoy iniciando un nuevo estilo de vida estoy tratando de ser un nómada digital estoy enrumbándome yo he viajado mucho me encanta viajar pero ahora estoy en ese proyecto entonces es lo que me ha traído por acá es sueños sueños ir soñando una cosa otra tras otra e ir poco a poco cumpliendo esos resultados cumpliendo esos sueños entonces, por decirte yo soñaba con dictar conferencias y de loco me alquilé un hotel en una ocasión y llegó gente a escucharme y empezó a tener resultados entonces dije si ya lo hice aquí voy a hacerlo en otra ciudad lo hice en otra ciudad después dije pues si ya lo hice aquí ¿por qué no lo hago en otro país? y después dije ¿por qué no lo hago en otro continente? y terminé haciéndolo en otro continente y así han sido hitos 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 y ahorita estoy justamente estoy acá porque estoy enrumbándome en una nueva aventura en un nuevo sueño mucho más loco y cada sueño es que me ha ido marcando el siguiente paso el siguiente paso el siguiente paso y por eso estoy por acá ¿no? wow oye buenísimo no, no, no esta locura esa cuestión de nómada digital que ahorita ya tiene sentido pero hace poco no tenía sentido de hecho yo ya tengo un rato haciendo home office algún tiempo ya unos años y cuando yo les platicaba de home office ellos pensaban que yo era una especie de vago ¿verdad? una especie de la persona que que trabaja en pijama no digo que esté mal pero pero como trabajar en pijama como si fueras pues no sé una persona que vive de la calle ¿no? no sé a veces le preguntan a mi mamá le dicen ¿qué hace su hijo? no sé pero él anda viajando con un montón de gente de todos los países porque tengo gente que me sigue de más de 50 países de lo que he rastreado porque cada día aparecen más seguidores así que wow oye exactamente tú eres residente de Ecuador ¿verdad? así es yo vivo en Ecuador acá he hecho mi vida pero viajo por todo el mundo excelente no bien bien oye pero ahora sí a ver platícanos este tema interesante que es ¿cómo salir de deudas sin dinero? o sea pues si tengo si debo dinero pues entiendo que necesito dinero para pagar ese dinero tú planteas algo disruptivo algo muy loco algo muy atrevido que es ¿cómo salir de deudas sin dinero? ese planteamiento ¿de dónde viene? ya te pregunto primero ¿tú crees que se puede salir de deudas con dinero? sí yo creo que sí es un hecho que con dinero ahora te hago otra pregunta ¿por qué cuando hay una persona que esté endeudada debe mil dólares tú vienes y le pagas esa deuda a la persona tú de muy buena voluntad que hermano no te quiero ver sufriendo más estos mil dólares y paga la deuda te pregunto ¿qué va a pasar seis meses después con esa persona? pues ya va a dejar de ser tu amigo el 99% de los casos esa persona va a estar más endeudada ok ¿sabes qué? es que el dinero cuando más gano más termino gastando y más deudas me crecen y parece que esto nunca se acaba y se comienza a armar una bola de nieve y muchas veces no importa cuánto ganes siempre la gente está endeudada dime si tú conoces o no alguna persona que lleve 20 hasta 40 50 años endeudada sí claro claro por supuesto que sí ¿y tienen dinero esas personas? ¿han tenido dinero en ese tiempo? pues algunas veces ¿nada de dinero? han tenido la cantidad suficiente para salir de deuda sin embargo no pueden salir de deuda es correcto así es ya entonces hay bien caso más 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 grande una persona que se gana el millón de un millón de lotería tú sabes que en Estados Unidos te obligan a firmar un contrato diciendo de que cualquier cosa que te pase después de ganar del millón de dólares no tiene nada con la empresa que te dio con la empresa de la lotería ¿por qué? muchas de las personas luego de ganar la lotería se terminan suicidio terminan en drogas terminan enfermos teniendo accidentes y tanta cosa ¿por qué? por su contexto financiero entre otras cosas entonces yo te puedo garantizar que tú a una persona que está endeudada lo peor que puedes darle dinero para que pueda salir de deudas porque si tú le duplicas los ingresos te prometo que en seis meses o un año va a tener duplicada o triplicada sus deudas y eso es ley y de eso has visto tú alguna vez si es que no has pasado tú mismo por esos casos porque cosas así a veces sí claro sí por supuesto que sí la respuesta es sí ya entonces partimos de ese concepto el dinero no resuelve los problemas financieros y eso hay que tenerlo muy claro y por ahí podemos arrancar el tema de hoy tú con dinero no puedes resolver los problemas financieros tú los problemas financieros los resuelves con técnicas con estrategias de inteligencia financiera de administración pero mucho más importante y a donde yo entro es a un tema de sanidad interior un tema de sanidad del alma un tema de sanidad espiritual como tú lo quieras llamar y allí una vez donde resuelve esa parte que no tiene que ver con dinero vas a ver cómo tu situación financiera comienza a cambiar automáticamente wow de hecho de hecho eso que comentas este programa es el diario del marketing y lo hice digital y tengo invitados porque pues yo hago mis cursos y demás pero me di cuenta de que más del 80% de los negocios del marketing y la publicidad tienen que ver con la mentalidad entonces lo que tú planteas es algo inteligente algo estratégico pero me gustaría me gustaría que 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 más adelante digo tú sabes cómo llevan la práctica pero que nos platicara de alguna técnica en particular si con lo que la gente puede llevar a cabo pero bueno no hay que adelantarnos vamos a seguir platicando el contexto si 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 alguien que gana mucho dinero en lugar de que le vaya bien le va peor que sería lo primero que tiene que hacer ya entonces mira ahí hay algo que yo le llamo no sé si alguien lo ha puesto su nombre parece se lo puse yo le puse la ley de la deuda mira el universo como tal está regido por muchas por muchas leyes no tienes la ley de la gravedad la ley de la termodinámica la ley de la flotabilidad y hubo una ley que yo me inventé que se llama la ley de la deuda y qué es lo que dice la ley de la deuda que yo me inventé es que toda deuda debe ser pagada si está sencilla verdad si ok entonces es tan sencillo como eso si yo Héctor a ti te debo 100 dólares para yo ser libre de deudas tengo que pagarte esos 100 dólares verdad una vez que yo te pague va a ser ahora qué dice qué pasa si yo no te pago los 100 dólares que te devuelto qué crees tú que ocurre que existe un algo como cármico como una como algo que estás cargando si lo podemos llamar así yo le llamo la ley de la deuda y la ley de la deuda dice que toda deuda debe ser pagada pero va más allá más allá de que toda deuda debe ser pagada toda deuda va a ser pagada y esos 100 dólares que yo no te quise pagar a ti los voy a tener que pagar tristemente a las buenas o a las malas entonces tú conocerás personas que de repente van caminando por la calle y zapatos nuevos se les destapan los zapatos van al baño se les cae el celular en el baño compran carro nuevo y de repente les sale dañado el carro nuevo yo conozco gente que se ha comprado casa nueva y en la primera lluvia se les cae el techo literalmente y no sé si acá dicen en tu país pero en mi país normalmente cuando pasan este tipo de cosas la gente dice ay es que estoy salado o sea tengo mala suerte ya tengo mala suerte de lo que me pasa y no es que mira yo tengo una deuda contigo regresando al ejemplo y esa deuda se va a tener que pagar a las buenas o a las malas el universo se las va a cobrar cuando tú y yo o con cualquier persona hacemos un trato un pacto a nivel del universo hay algo que se genera un contrato ya a nivel energético espiritual llámalo como tú quieras y se genera este contrato y ese contrato tiene que pagarse y va a pagarse porque tú no puedes estar en deuda con el universo a lo mejor yo esos 100 dólares no te los pago a ti pero de repente llega un día donde me asaltan y me roban 300 dólares y tú dices pero por qué ay diosito por qué me pasa esto a mí y muchas veces no sabemos realmente de dónde vienen esas situaciones allí es de donde vienen las verdaderas deudas nosotros que yo le llamo deudas emocionales ¿cómo la ves? ¡guau! oye pero pero entonces es bajo esta perspectiva ¿podemos estar pagando vidas pasadas de algo que no pagué y me morí en otra vida? ¿o esto es un reinicio? bueno mira en el tema de vidas pasadas te prometo que no lo he analizado no me he metido en ese tema pero hay otra parte muy parecida que esa sí la tengo muy clara y la tengo certificada y son las deudas hereditarias tú puedes notar que por ejemplo la economía del papá en general se parece mucho a lo de los hijos y esa se parecía a lo de los abuelitos ¿por qué? porque las deudas emocionales aquellas que no lograste librar que no lograste liberar incluso llegan a ser hereditarias y se comienzan a pasar de generación en generación ahora también es cierto cuando tú logras limpiar esta situación cuando logras limpiar todo este tema rompes esa barrera y se establece y tengo muchos ejemplos para darte de cómo esto sí se pasa de herencia en herencia de vida en vida no estoy tan seguro no tengo ese conocimiento pero hereditario sí es ok oye pero entonces hay algo hay algo que esté fuera de mi alcance bajo esta perspectiva o todo depende de mí mira la verdad es que yo en todos los ejemplos que he tenido propios y y netamente de mis alumnos no he visto cosas que no logre limpiarse de hecho he visto todo lo contrario por ejemplo he tenido alumnos que han empezado a trabajar esta situación y me escriben porque yo trabajo en base a resultados como te comenté me dicen Vinicio no sé qué pasa no estoy teniendo resultados y comienzo a averiguar un poquito más y dicen sí o sea no estoy teniendo grandes resultados pero mi marido ya le subieron el sueldo lo que se está comprando una casa y le acaban de dar un carro en el trabajo o sea quizás su situación como tal no está mejorando pero el de su entorno sí obviamente llega un tiempo donde también esa persona va a empezar a prosperar pero incluso llega a afectar a otras personas ya entonces no he visto una situación como tal que no logre limpiarse y liberarse pero obviamente es un proceso por el que tenemos que pasar ¿no? Ok o sea entonces bajo esta perspectiva ya está quedando claro que para salir de deudas no requiero dinero más bien requiero requiero exactamente ¿qué? Ok entonces ¿qué es lo que tú necesitas? necesitas ser libre de deudas como tales ahora ¿qué es una deuda? lo que hablábamos al inicio ¿qué es una deuda? una deuda es un compromiso un pacto que tú haces con una persona ¿sí? de cualquier ámbito si yo te debo a ti 100 dólares perfecto tengo una deuda contigo de 100 dólares que tiene que ser saldada y si no la saldo a las buenas a las malas se va a tener que saldar también ¿qué pasa Héctor? cuando tú me dices Vinicio reunámonos a las 7 de la noche y yo no llego porque no me dio la gana de llegar tarde porque soy impuntual como hay mucha gente que no son las que nos siguen a nosotros sino otra gente que llegan a la hora que se les da la gana ellos piensan que no va a pasar nada pero sí pasa porque yo darte mi palabra y decirte Héctor voy a llegar a las 7 de la noche y llego a las 7 y media 8 o te dejo plantado me genera una deuda de carácter emocional ¿y qué dice la ley de la deuda? que esa deuda debe ser pagada y va a pagarse entonces de repente llega un momento donde las personas dicen uy sabes que no sé qué raro siento que la plata no me alcanza o sea como que la plata no me alcanza se me hace agua cobro cobro dinero el día 30 y para el día 5 ya no tengo dinero no sé en qué se me fue la plata y sabes que es triste que muchas personas me dicen Vinicio yo ni siquiera llego al día 5 yo el día primero ya no tengo dinero y yo creo que es triste que una persona tenga que trabajar 30 días para todo su dinero tener que entregarlo en 24 48 horas de todas las deudas que tienen ¿crees que Dios el universo nos envite el mundo a vivir de esa manera? yo no lo creo así Héctor por supuesto que no por supuesto que no ahora esa persona y le dice ¿sabes qué? lo llama para su mala suerte del banco y le ofrecen una tarjeta de crédito y ¿qué pasa Héctor seis meses después con esa tarjeta de crédito? ya la ve ¿y por qué? o sea ¿cuál es? si ese era dinero que no era de ellos era un dinero del banco ¿por qué lograron endeudarse tan? o sea ¿cuánta habilidad hemos desarrollado para endeudarse? y es que mira tú no estás debiendo dinero tú tienes una serie de deudas sí pero no tienen que ver con dinero por lo tanto no las puedes resolver con dinero déjame ponerte un ejemplo más puntual ¿qué pasa? creo que las ceremonias son parecidas en nuestros países cuando una pareja se casa ¿cómo se comprometen? bueno vamos a estar juntos en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza ¿qué más dicen? en la buena ayer hablábamos de eso prometo respetarte amarte y cuidarte ¿ya? ok ¿qué pasa cuando por alguna razón que no viene al caso el día de hoy? se rompe un pacto matrimonial ¿tú tienes idea de la deuda que te estás cargando encima? porque mira esa promesa la hiciste frente a la autoridad de tu país en mi país se llama el registro civil la hiciste frente a tus amigos frente a tu familia y para los que son creyentes fueron delante de Dios a la iglesia hacerse esa promesa que es una promesa muy fuerte porque es hasta que la muerte los separe ¿ya? y algunos al año ya están saliendo corriendo ¿qué crees que pasa cuando se rompe un pacto matrimonial? mira yo estaba en las primeras conferencias de esta conferencia yo estaba dictándola a un grupo de personas de Estados Unidos y una chica me dice Vinicio con mi esposo teníamos casas carros teníamos dos empresas éramos altos funcionarios de dos transnacionales nuestro matrimonio empezó a ir mal estuvimos a punto de separarnos y lo perdimos nunca supe por qué hasta este momento que te estoy escuchando vine aquí ¿por qué nos botaron del trabajo? ¿por qué las casas no se vendían? ¿por qué las empresas quebraban? porque estabas cumpliendo un pacto muy fuerte y es extremadamente común que después de un divorcio venga una crisis financiera es totalmente común porque ahora imagínate ¿qué pasa si hay hijos de por medio? por más buen padre que seas por más buena madre que intente ser en medio de un divorcio jamás ser 100% padre 100% madre y ahora te estás cargando una deuda emocional con tus hijos porque no estás cumpliendo tu rol de padre igual te comprometiste en algún momento igual con el matrimonio ellos sinvergüenza que son infieles y andan por ahí como una aventura dicen ah con que mi esposa no se entere estamos bien mira que tu esposa se entere o no se entere lo de menos tú hiciste un pacto matrimonial un pacto de fidelidad y lo estás rompiendo y te estás generando una deuda emocional olvido cuando se te daña el carro nuevo sin explicación no es coincidencia el día que viene el banco y te cobra de más o ese seguro te cobra dinero de más así que no ese día se te cae el dinero y no sabes qué pasó no son coincidencias son esas deudas emocionales que han venido acumulando a lo largo de nuestra vida que se comienzan a parar poco a poco y como te digo toda deuda debe ser pagada wow oye pero pero este es el panorama complicado trágico y real qué pasa qué pasa qué tendría yo que empezar a hacer para para asimilar esto y poder salir de deudas sin dinero ya pues normalmente yo a esta altura de la conferencia siempre hago una pausa para detenerme a ver la cara de las personas que me están mirando y ya me la sé de memoria ya sé la cara que están teniendo ahorita si hay alguien en tu audiencia que nunca me ha visto antes ya sé ya sé la cara que tienen ahorita y están todos asustados pero la podemos incluso complicar un poquito más antes de darle la solución qué te parece si bien de hecho mira vamos a pasar aquí Ricardo Flores dice vamos con todo Vinicio felicidad y abundancia te mandan un fuerte saludo y antes de que no no tampoco quiero que les revelemos quiero que que entiendan y que se den cuenta y nos demos cuenta todos hasta dónde llegamos por ejemplo lo que platicabas de la lotería es algo yo no sabía que yo sabía cuál es el porcentaje de la gente que gana la lotería y termina peor pero lo que no sabía era que les hacían fines mal en Estados Unidos ese es un tema muy interesante tú a qué crees que se deba que ya saben que les van a dar dinero y van a enloquecer o es un tema de de termostato financiero sí lo que pasa es que en Estados Unidos por ejemplo si tú echas agua fuera de tu casa para limpiar la acera de tu casa y yo paso por ahí me resbalo y yo te demando y tú tienes que pagarme cinco mil dólares sino más ya entonces Estados Unidos se maneja todo así y los de la lotería han sido demandados y para pagar ¿por qué? porque al ellos entregarle uno, dos, tres millones de dólares a una persona y esa persona terminó mal es responsabilidad de la lotería entonces ahora te dicen ok toma el milloncito de dólares pero tú eres responsable a partir de aquí en adelante nosotros ya no tenemos responsabilidad ¿por qué? porque saben que te va mal de hecho yo les digo a mis amores siempre mira si tú estás entregado lo peor que te puede pasar es que obtengas dinero en este momento porque lo único que vas a hacer es hacer eterno ese círculo de deudas y vas a seguir endeudado tras endeudado tras endeudado y civil y yo te regalo de buena gente te regalo dos mil dólares el próximo año ya no vas a estar bebiendo mil vas a estar bebiendo cinco mil y eso créeme que lo he visto tantas veces en mi vida hasta conmigo mismo no creas que soy infalible en el tema wow oye pero pero este este principio del dinero como es que yo puedo caer en ese círculo vicioso en esa bola de nieve sin darme cuenta ya ok te pregunto Héctor en tu o preguntemosle a los amigos que nos están viendo en tu armario tendrás alguna camisa un pantalón o tu esposa un par de zapatos o un reloj quizás que lo compraste y lo usaste una sola vez y no te lo volviste a poner o de repente esas personas que decidieron hacer ejercicio y se compraron la ropa para entrenar y la tienen ahí acumulada o se compraron una máquina gimnasio para correr en casa o para levantar pesas y nunca la usaron la pregunta es por qué crees que la compraste ok por qué compré o por qué creo que compré esa esa prenda o esa prenda de vestir mira muy dentro de ti existe una sabiduría interna llámala como tú quieras alma espíritu dios como la de la forma que te quede más cómoda pero esa sabiduría interna que tenemos yo le voy a llamar alma está mucho más consciente de aquellas deudas emocionales que tú y yo tenemos tú a lo mejor no te acuerdas que a los 15 años le prometiste a una chica que te ibas a casar con ella le dijiste no mi amor yo con usted nos casamos y no vamos a estar juntos y de repente ya te peleaste con ella la bloqueaste del whatsapp y del messenger y ya crees que todo quedó en el olvido pero eso no es así tú hiciste un compromiso aunque lo hayas hecho a la ligera y ese compromiso se queda allí tú ya te olvidaste ni te acuerdas de esa persona pero dentro de ti esa sabiduría interna sí sabe que estás endeudado y se acuerda de todo y te genera un sentimiento de deuda a nivel inconsciente ya entonces tú vas por la calle de repente ves un par de zapatos azules que los ves muy bonitos y resulta que dices wow necesito un par de zapatos azules y sabes que no los necesitas sin embargo los terminas comprando van esas mujeres y ven esa cartera y dicen wow esa cartera está linda está hermosa me combina con todo y siguen utilizando la misma cartera vieja de siempre por qué compraron esa situación porque tu sabiduría interna te está diciendo hey espérate un ratito tú tienes una deuda de carácter emocional tenemos que liberarla y tontamente nosotros creemos que lo que estamos pagando es dinero entonces empezamos a sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar tonterías y medias como por ejemplo un televisor que cuesta mil dólares la gente se los saca a 24 meses en plazo y termina pagando tres mil dólares tú crees que una persona de manera consciente y racional se va a sacar un teléfono en un almacén a crédito que cuesta 300 dólares y va a terminar pagando 800 pues hay gente que hace eso todos los días y por qué lo hacen porque hay una necesidad y yo te invito a que recuerdes esto quizás ya tú has trabajado mucho estos temas financieros en ti pero recuérdate más de joven o recuérdate algún familiar tuyo ¿no has visto gente que gasta la plata en tonterías y medias y no saben ni para qué? Claro por supuesto que sí ¿y por qué lo hacen? pues por lo que platicas y también son condicionamientos y son impulsos publicitarios también ¿no? Sí mira cuando yo recuerdo mira la primera vez que yo dicté un taller de este tipo a la siguiente semana yo tenía cuatro teléfonos en mi escritorio ¿para qué trabajo necesitaba cuatro teléfonos en mi escritorio? no los necesitaba pero habían deudas emocionales factos que yo había incumplido somos humanos o sea son cosas que pasan no es nada del otro mundo pero que no había liberado que no había sacado entonces empezaron a comprar cosas y cosas y cosas para tratar de satisfacer una deuda de carácter emocional y si la deuda es de carácter emocional olvidate que el dinero no lo va a resolver por eso es que esta conferencia se llama ¿cómo salir de deuda sin dinero? porque el dinero puede ser incluso lo peor que te pudiera llegar a pasar en algún momento si no tienes esa inteligencia emocional si no ya sabes el tema de lo que pasa con la lotería de Estados Unidos y por qué te hacen firmar ese acuerdo wow oye pero pero realmente cuando cuando la gente las aspiraciones de la gente la mayoría tienen que ver con salud con amor pero el dinero la gente dice si tan solo tuviera dinero es que los políticos impiden que yo gane dinero no hay empleo y una serie de bloqueos los bloqueos también son deudas emocionales no esos los trabajos de por otro lado pero te digo trabajar el tema de deudas emocionales vas a ver cómo se te resuelve un montón la vida y cómo comienzas a liberar tantas situaciones de lo que tú me estás hablando ahorita yo yo lo trabajo como mapas mentales y son condicionamientos que tenemos o por ejemplo este rico no puede entrar al reino de los cielos porque es más fácil que un camello pase por el ojo de un agujo ya entonces son pensamientos incorrectos que tenemos o que el dinero es la raíz de todos los males cosas por el o que por ejemplo si obtengo mucho dinero la gente va a querer pedirme dinero esos sí posicionamientos que tenemos pueden partir de deudas emocionales pero son dos cosas que yo prefiero separarlas un poco ¿no? ok entonces el bloqueo es independiente de mi esquema de deuda emocional sin embargo en tu experiencia y con tu expertise el salir de deudas solamente basta con entender estos conflictos estas deudas emocionales hay algo que no te puedo explicar de hecho mira antes de continuar quiero comentarles yo tengo un libro seguramente tú lo has visto que se llama un salir de deuda sin dinero todas las personas que me escriban al instagram me pueden buscar como vinicio ramón les voy a regalar una copia en digital del libro el libro se está vendiendo en amazon fue bestseller pero todos los que me contacten por instagram van a recibir hoy el libro gratis gracias a héctor que los invito para acá ok buenísimo pero a ver espérame vamos vamos ¿cómo estás en instagram vinicio? vinicio ramos y con y de yannis y de yuca vinicio ramos y ok entonces vamos a compartir porque este regalo está buenísimo y la gente lo tiene que aprovechar entonces aquí está aquí está vinicio ramos ahí está y así le decimos aquí en México la y y ahí entran le dan y te mandan un mensaje privado y te piden el libro gratis así es que hoy esta palabra clave fabulosa es gratis para las personas que estén viendo este programa ahorita en cualquiera de las redes en vivo o que lo vean más adelante mañana en el transcurso de la semana en youtube en facebook y vinicio ya se comprometió aquí públicamente a enviar el libro de cómo salir de dudas porque también hay que entender yo por más que trate de exprimir al máximo al coach pues no no se puede no nos puede decir en una hora todo lo que quisiera transmitirnos pero un principio es este esta plática y después leer el libro pero bueno interesante esto que nos platicas de las deudas y de cómo salir de ellas sin dinero inicio en tu experiencia hay alguna edad promedio para esto o hay gente que se endeuda igual forma jóvenes maduros y viejos no hay un problema en cuanto comienzas a manejero y ya está el tema e incluso antes ¿por qué? porque tú recibes deudas de tus padres entonces aprendiste ahí viene mucho de lo que tú hablabas de ciertos acondicionamientos entonces tú viste aprendiste que papá y mamá nunca tenían dinero y tú te acostumbras inconscientemente a no tener dinero ya entonces realmente no depende mucho del trasfondo que tú tengas pero ya una vez que tú empiezas con 12 14 15 años comienzas a generarte deudas emocionales en temas de relaciones en temas de trabajo en temas de honestidad en la escuela copiar los exámenes y cositas como esas ya te comienzas a cargar de deudas emocionales pero que quiero responderte la pregunta que me hiciste que que decía basta solo con esto para resolver el tema financiero fue lo que me preguntaste el que le dije que les voy a regalar el libro y mira ahí es donde te digo que hay algo que yo no comprendo si lo entiendo pero es un poquito complicado de explicar de hecho si lo explica uno de mis talleres pasa que cuando viene una persona y esto se lo digo a las personas que nos están viendo en vivo o en la grabación cuando una persona viene y se expone a una conferencia como esta que yo dicto resulta y quiero que estén muy atentos Héctor y las personas que están viendo este vídeo resulta que de repente el día de mañana algunos y esto te lo puedo garantizar Héctor mañana va a llamar alguien dice oye yo te debí 100 dólares cierto te los voy a pagar o viene de repente una persona y le dice oye sabes que creo que ha llegado el tiempo y lo ascienden del trabajo o una persona que estaba desempleada seis meses y consigue trabajo una vez que tú comprendes esta información mira empiezan a ocurrir una serie de cosas para las cuales yo todavía no me explico todo lo que ocurre pero comienzan a ocurrir magia comienzan a ocurrir milagros personas estaban enfermas terminan siendo sanas ya personas que estaban por entrar a quirófano que estaban por entrar a operarse de repente la llama el doctor y le dice que ya no necesitan la operación personas que estaban sin trabajo de repente terminan siendo socios de una empresa y yo me quedo sorprendente mira hace unas horas hace unas horas me escribió una de mis estábamos hablando con una de mis alumnas y me dice Vinicio no voy a traer el nombre de ella pero me dice Vinicio creo que ya conseguí pareja soy ahora presidente nacional de una organización aquí de emprendedores del Ecuador y además estoy formando una fundación y me va muy bien con mis hijos y cosas por el estilo y digo oye pero estoy un ratito de no para los demás o sea solamente con exponerse a esta información hoy no te puedo explicar de dónde viene todo esto pero créeme que así pasa y de Héctor a que las personas que nos están enviando ahorita si se exponen esta información si van y me piden el libro léanse el libro yo les prometo y les garantizo que van a tener resultados quizás no a todos normalmente un 50 60% de las personas al exponerse comienzan a tener resultados me escriben gente que me dice en mi inicio tengo 6 meses queriendo cambiar mi teléfono de repente veo tu conferencia y al día siguiente me llamo a una empresa y me entrego un teléfono y me lo vienen a dejar a la casa me escribo una persona y me dice Vinicio yo venía sosteniendo una relación tóxica hace más de 10 años y aquí yo me asusté me dice mira termino de ver tu conferencia y a los 10 minutos me timbra el tóxico yo asustada y la verdad es que terminamos sanando esa relación tóxica que tenía nos liberamos los dos ¿sabes qué es lo peor de este caso? es que me escribió el tóxico y me dice Vinicio yo no te conozco no sé quién eres pero sé que eres el responsable de que yo haya parado este tormento que venía teniendo con X personas durante 10 años wow no, no, no es sorprendente por eso hay algo importante si quiero cambiar tengo que hacer algo y en este caso si alguien decide leer o sea acercarse a ti que le des el libro y leerlo creo que el compromiso o el pago sería el testimonio que te lo manden por escrito por Whatsapp o por Instagram o como sea pues o un video donde digan este manifiesto porque mucha gente cree que a veces es exagerado y yo les puedo decir que no yo a Vinicio lo conozco no es persona pero sí sé de los resultados y de las de las promesas cumplidas y sobre todo los testimonios de las personas que se han dejado guiar por la enseñanza de Vinicio así es que está buenísimo todo esto que comentas y creo que ahora sí ya es momento de que empieces a darnos algunas pistas de por dónde digo ya acepté mi culpa ya quiero saber qué tengo que hacer o qué tengo que empezar a hacer para salir de esta situación tan crítica ok entonces mira igual esto en más detalles se los comento en el libro como les digo el libro yo lo vendo ya se está vendiendo pero hasta este momento no una editorial es dueña del libro así que si yo lo quiero entregar gratis lo entrego gratis no hay ningún problema todavía así que aprovecha que cualquier rato entre por alguna editorial y ya no podré venderlo pero en el libro lo analizamos con mucha más profundidad y les va a quedar muchísimo más claro no es porque yo haya escrito el libro pero la verdad que es bueno la verdad que sí entonces ok pongamos ya digamos que vino una persona con la que yo tuve una relación y resulta que esta persona me traicionó y eso duele verdad duele ¿por qué? porque te falló porque te incumplió una serie de promesas y situaciones por el estilo si hablamos en un mundo perfecto digamos que estamos en Narnia o en cualquier otro mundo de fantasía al pasar esta situación me genera una carga emocional ¿sí o no? me va a causar dolor me va a causar resentimiento y a veces hasta odio sí claro pero una persona que vive en Estados Unidos y le confió le dio un poder a un familiar y este sin pensar se le cogió la casa y otras propiedades más que tenía entonces me dice pero Vinicius ¿cómo me libero de esa situación? ¿cómo hago para que esa deuda emocional ya no esté ahí? entonces vamos al caso de que se comprometió conmigo y me dejó plantado en el altar vestido de blanco ¿ya? en un mundo perfecto ¿qué tendría que pasar para que esa deuda de carácter emocional deje de ganarme deje de dolerme y deje de ser una carga deje de ser una carga ¿qué podría pasar en un mundo perfecto? lo que podría pasar es que por ejemplo esta persona me buscara me pidiera perdón o o siento más dramáticos quizás que 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 muera y me herede todo su dinero ok perfecto entonces si mira si por ejemplo viene esa persona que me dejó en el altar y viene y me pide perdón y llorando dice Vinicio yo sé el daño que te hice perdóname ese que es irreparable dime qué es lo que tengo que hacer pero yo quiero componer esa deuda contigo yo acepto su perdón y acepto eso cómo va a quedar mi corazón mi vida esa deuda emocional va a disminuirse va a aminorarse e incluso con el tiempo prudente va a llegar a desaparecer sí o no sí claro claro ahora si ya no hay deuda emocional ¿qué va a pasar con las deudas económicas? pues igualmente tienen que subsanarse o tendrían que empezar a a tener una luz en el camino exactamente y ahí es donde ocurren todas estas cosas que te comenté donde yo he visto literalmente milagros ocurrir en la vida de las personas a mí todas las semanas me llegan comentarios y testimonios de personas que están obteniendo resultados de hecho te comento Héctor mi meta para este año es que no me lleguen comentarios todas las semanas de aquí a un año quiero tener 365 testimonios de personas que hayan obtenido resultados es decir quiero un testimonio por día ya esa es la meta que me he propuesto para este año y las personas que me están siguiendo lo saben y estoy armando programas entrenamientos y mucho material para alcanzar esa meta porque realmente mi misión de vida yo me dedico a transformar la vida de personas en el resultado entonces lo único que tiene que pasar es eso si a mí una traición hoy me engañó y esa persona viene me pide perdón de rodillas y se pone a llorar y se pone a estar ahí eso va a terminar a la larga aminorando y desapareciendo ese dolor eso es lo único que tiene que pasar sencillo ¿verdad? claro en un mundial sí ahí viene el problema el problema es que eso nunca va a pasar o sea esa persona y y el teorío creo que tú has estado en una situación quizás alguna vez pasaste algún problema algo y a veces saliste a la calle bueno a mí me ha pasado salí a la calle y dices ojalá este sinvergüenza por lo menos me pidiera disculpas por lo menos por lo menos que me dé la cara ¿no? y eso no pasa entonces ahí es donde utilizamos una técnica y no sé cómo andamos de tiempo para tratar de liberar la técnica Héctor se la damos gratis o se la cobramos más adelante no sé no no hay que hay que hacerlo porque porque tenemos tenemos bueno no tenemos queremos ayudar a muchas personas no y después me voy a cargar una deuda emocional aquí con tu público y no no vale la pena claro no no es que creo que que sería una muestra de 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 todo el alcance que puedes llegar a tener con una sola técnica hecha así y y se la garantizo ok entonces mira hay un principio que dice que para la mente es lo mismo pensar que hacer yo le pregunto a las personas que nos están viendo creen ustedes que es lo mismo pensar que hacer a lo mejor Héctor ya sabe porque Héctor es muy estudiado y saben que sí o si no ya pero la persona mucha gente me dice pero yo cómo va a ser lo mismo pensar que hacer y ahí es donde yo hago un pequeño ejercicio a ver Héctor quiero que pongas tu mano aquí adelante por favor con la sí imagínate que tienes un limón en la mano ya aprieta el limón con el limón está redondito apriétalo un poquito con la otra mano imagínate que tienes un cuchillo y lo cortas por la mitad cuídate corta espérate dale despacio cuidado dale despacio al cuchillo ok ahora por favor huele ese limón huele la mitad de ese limón a que huele pica pica una persona que me dice que el limón le pica pero bueno está bien Héctor es alérgico al limón ahora quiero que agarres el limón levántalo y quiero que te lo exprimas en la boca y quiero que sientas las gotitas como ya sentí el aroma ácido amargo del limón ¿de qué? del limón aquí cuando te lo pones la sensación que te da ¿de cuál limón si no hay limón? del cítrico ah sí casi me lo imaginé así es porque para la mente es lo mismo que decíamos pensar qué hacer entonces tú piensas y te imaginas que tienes un limón en la mano y te lo exprimes y tu cuerpo reacciona mira para seguramente empezaste a salivar te dio alergia para que eso pase en tu cuerpo tienen que suceder un montón de reacciones fisiológicas créeme que es mucho más complicado o sea si enumeramos todos los procesos fisiológicos que tienen que ocurrir en tu cuerpo para que pase ese chistecito que hicimos ahorita nos sorprenderíamos pero es así porque la mente lo entiende ok entonces está claro que para la mente es lo mismo pensar que hacer sí sí ok y ya lo comprobamos ahorita de hecho ya me está haciendo falta agua no traje agua porque ando con agua pero bueno ahora si para la mente lo mismo pensar que hacer qué pasa te pregunto si yo me imagino solo me imagino de así de chiste nada más que esa persona que me traicionó y que me engañó que se burló de mí solo me imagino que viene entrando por la puerta de mi casa y viene a pedirme perdón y se arrodilla y llega llorando arrepentido arrepentida suplicándome que la perdone porque jamás en la vida hubiera querido hacer eso qué crees que pasa la sensación es la misma de pensar y hacer por lo que nos acabas de explicar ok y qué es lo que comentamos hace un momento si logro liberar esa emoción logro liberar ese sentimiento ya qué pasa con la deuda emocional se termina liberando y eso por consecuencia va a traer que las deudas económicas se liberen porque para la mente es lo mismo pensar que hacer ya entonces ese es el proceso esa es la técnica con la que trabajamos mira te tomas cinco minutos obviamente son algunos pasitos de los detalles te los doy a muy detalle en el libro tengo por ahí algunas conferencias también publicadas donde te doy un poco más de detalles pero por ahí tú empiezas mira gente que hace esto en 24 48 horas comienza a tener resultados ya te digo yo me comprometo a que las personas que te siguen y que están viendo esta conferencia y que aplican la técnica y hay muchas que hasta sin aplicar la técnica empiezan a obtener resultados basta con que tú te imagines el proceso de perdón ojo tanto del daño que te hicieron como de las envergüencerías que tú también hiciste porque no somos santos o sea también tenemos las cosas también hemos cometido errores también nos hemos equivocado nos hemos burlado de algunas personas en algún momento del lado y lado liberas esa deuda emocional y créeme es mágico lo que empieza a ocurrir es impresionante gente que me ha dicho Vinicio yo nunca en mi vida he tenido una tarjeta de crédito libre veo una conferencia tuya y sorprendentemente es la primera vez que logro tener mis tarjetas de crédito en cero oye pero entonces el primer paso es hacerme consciente de que sí o sí tengo una deuda emocional el segundo paso es es buscarte leer el libro y leerlo sí mira te doy una mala noticia la verdad es que no tienes una deuda emocional vas a tener por lo menos unas 500 o 600 deudas emocionales como bajito y eso si ha sido una buena persona si ha sido buena persona es honorable es que mira hay cosas dime una cosa Héctor que pasaba cuando a los 15 años papá o mamá no te dejaban ir a la fiesta de tu mejor amigo pues te enojas no hay una emoción muy negativa te generaste una deuda emocional de papá y mamá de repente papá mamá te prometieron una bicicleta que te iban a comprar una bicicleta y a papá lo botaron del trabajo tú como niño no entiendes simplemente crees que tu papá se ensañó contigo y te hizo daño qué pasa cuando cuando terminaste esa primera relación a los 15 16 17 años por esa chica que te dejó cómo te sientes vámonos más atrás qué pasa cuando tú eras pequeño y el niño más grande de la escuela fue y te quitó el chupete que tú te estabas comiendo en el colegio pues te quedas resentido y pensando te pidas perdón o cómo te generas una deuda emocional por eso es que tenemos una gran cantidad de deudas emocionales yo te digo yo tengo años trabajando este tema y cada vez sigo encontrando más y más cosas y voy a seguir pequeñas como aquella vez que te dieron vuelto de más en el carro en el colectivo en el bus y no lo devolviste y tontamente te cargas una deuda emocional y qué pasa con las deudas emocional el escenario es liberarme de todas esas deudas una por una o se pueden todas no mira te digo la verdad ahí el proceso es más sencillo uno normalmente empieza con las más fuertes con las que incluso te hacen llorar yo cuando dicto estos talleres de manera presencial la gente termina llorando se le baja la presión y todo un drama porque hay situaciones que te duelen recordar o sea hay situaciones que te afectaron mucho pero una vez que son cinco minutos de llanto que les pasó ahí de las deudas fuertes mira yo he tenido casos de gente que se para de la silla y han rejuvenecido 5 o 10 años allí allí en vivo o sea yo lo he visto en mis talleres en mi seminario gente que llegaba parado de una forma termina la conferencia termina las de hacer la técnica y ya están parados de otra forma sonríen les cambia el color de la piel es una cosa impresionante alguien de México una vez hicimos una a través de Zoom y empezó a sudar y empezó un montón de cosas porque se producen cambios impresionantes y por y y allí es donde poco a poco comienza la magia a ocurrir y comienzan los resultados a venir no entonces si el primer paso pues es comenzar a trabajar con las deudas más fuertes que son las primeras que te vas a acordar pero poco a poco van a venir llegando a tu mente y vas a iniciar un proceso no te voy a mentir al inicio si es un poquito la verdad que sí yo he tenido alumnos que se encierran tres días literalmente se encierran tres días a trabajar 30, 40, 50 deudas emocionales pero una vez que salen de ahí salen súper poderosos y es impresionante wow no pues que te digo mira se nos termina el tiempo y la segunda parte es obligada tenemos que hacer una segunda parte de este interesantísimo programa hoy tuvimos a un experto a un coach inicio estás dando cursos ahorita digo aunque sean virtuales mira sí tengo algunos entrenamientos pero te voy a dar otra noticia mejor ya a las personas que me pidan el libro se lo vamos a entregar el día de mañana en este momento no está listo pero el día de mañana se lo vamos a entregar voy a dar un entrenamiento gratuito de siete días siete días ya donde vamos a trabajar este tema en mayor profundidad y otros seis temas más aparte donde yo te garantizo te garantizo y mi palabra va ahí que desde el primer día las personas van a obtener resultados ya y te digo porque ya hice este programa hace un tiempo atrás y por aquí tienen que haber algunos chicos que estuvieron en el reto por favor escríbanlo se llama el reto de felicidad y abundancia en siete días vamos a lanzarlo de aquí en dos semanas más o menos y va a ser totalmente gratuito siete días intensivos donde te garantizo que si pones en práctica lo que vamos a ver ahí que vamos a ver nuevamente este tema eso sí es seguro porque este va de cajón quizás con un poquito más de profundidad pero vamos a ver otros temas más y vas a tener resultados en tu vida con el propósito de llevarte a vivir feliz y abundante ¿cómo la ves? oh buenísimo entonces el proceso es buscarte en Instagram y solicitarte que les manden o sea que te que te pidan el libro y de ahí tú ya los contactas para este curso este curso gratuito ¿verdad? sí vamos a vamos a contactarlos para que ya puedan entrar y se puedan inscribir al reto de felicidad y abundancia en siete días ¿no? que va yo creo que en dos semanitas empezamos buenísimo pues ya estamos todos listos yo me voy a incluir en ese super curso y invito a todos a que entremos y hagamos ese curso con con Vinicio con Vinicio Ramos que nos está regalando el libro y nos va a regalar este curso de siete días así es que aprovechenlo acuérdense las oportunidades tocan y si tú no las abres alguien más las va a abrir así es que aprovecha esta oportunidad y Vinicio te agradezco muchísimo brother te mando un fuerte abrazo a la distancia y la verdad es que te agradezco y hoy estuvo fascinante y buenísimo y nos vemos en tu reto en dos semanas listo un placer para mí haber podido estar aquí muchas gracias por la invitación y para servirte en cualquier momento gracias brother hasta luego hasta pronto todo ¡Gracias!